Y en la cárcel de la droga Mi ilusión es tu mente Y ahora tienes diecisiete Pero nada te divierte Eras como una paloma que volaba de mi libertad Pero él te cortó las alas Con lo que te dio a probar Y ahora te sientes cansada Y no la puedes dejar Inténtalo a tu manera De nada sirve llorar Déjala ya No ves que te está matando Y está cambiando tu personalidad La droga es solo un veneno No te hace falta para volar La juventud tiene alas Y tú eres joven para soñar Soñar con enamorarte Voy a ayudarte Déjala ya No veo que te está matando No veo que te está matando No veo que te está matando En tu fotografía, que la llevo en mi cartera, en tus ojos había vida, y en tu boca primavera, y ahora ya no eres la misma, pero maldices tu suerte, prisionera de la droga, te estás buscando la muerte. Déjala ya, no ve que te está matando, y está cambiando tu personalidad, la droga es un veneno, no te hace falta para volar, la juventud tiene alas, y tú eres joven para soñar. Déjala ya, no ve que te está matando, y está cambiando tu personalidad, La droga es un veneno, no te hace falta para volar, la juventud tiene alas, y tú eres joven para soñar. Soñar con enamorarte, voy a ayudarte, déjala ya, déjala ya, no ve que te está matando, y está cambiando tu personalidad, La droga es un veneno, la droga es un veneno, no te hace falta para volar, la juventud tiene alas, y tú eres joven para soñar. Soñar con enamorarte, voy a ayudarte, déjala ya. Soñar con enamorarte, voy a ayudarte, déjala ya.